La carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello se encuentra acreditada por un periodo de 5 años tanto a nivel nacional como internacional. La enseñanza del derecho en nuestra escuela se encuentra basada en una metodología activa que se concentra en el análisis y resolución de casos. Nuestros docentes meditariamente cuentan con grado de magíster y doctor, y entre los cuales podemos destacar a jueces y académicos de dilatada trayectoria en la zona. A través de nuestra clínica jurídica, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de poder tener contacto temprano con casos reales y al mismo tiempo brindar un importante servicio a la comunidad. La enseñanza de nuestros estudiantes se encuentra centrada en la formación de abogados litigantes, los cuales se han insertado exitosamente en el mercado laboral en la zona. Te invitamos a ser parte de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello, sede de Concepción. Ciudiantes Diaramanga Derecho de la Universidad Andrés Bello